¿Cómo están? Espero que muy bien y de entrada les quiero agradecer porque en las primeras 48, 72 horas este canal de YouTube ya creció un montón y la verdad que es gracias a ustedes, a la banca, a la compañía y también, bueno, a la búsqueda de este tipo de contenidos que no estaban faltando en YouTube porque hay muchos periodistas independientes que lo están haciendo, pero que por lo menos puedo encontrar mi lugar y mi espacio. Así que gracias por suscribirse, por los likes, por acompañar en estos primeros videos. Hoy quiero hablar de un tema que la verdad yo pensé que ya iba a pasar de largo, pero evidentemente las redes sociales y los canales de streaming o estas nuevas plataformas permiten que se comuniquen, se encuentren cosas que no son o se cuenten cosas por la mitad o se inventen muchas situaciones que particularmente para mis intereses son contraproducentes. ¿Cuáles son mis intereses? Bueno, principalmente que independiente esté por delante de todo, contar la verdad de las cosas que pasan o de las que me entero y que no se propaguen mentiras tampoco que ensucien a personas, ¿no? Y con el tema de Pozo, yo no sé si se enteraron tarde algunos o si se dieron cuenta que como independiente, más o menos ya deportivamente empezó a encaminarse, había que buscar algún problema como para generar interacciones, me gusta y demás. Y usaron el tema de Tomás Pozo para generar una discordia con el entrenador, una discordia incluso con la dirigencia. A mí acá, insisto, no me interesa en primera instancia ni hablar de Tevez, ni hablar de Pozo, ni hablar de los dirigentes, sino salvaguardar los intereses de Independiente y que no se diga cualquier cosa por decir. No quiero que mi canal tampoco se transforme en derribando operaciones de la vereda de enfrente o saliendo a aclarar cosas que hasta a veces el mismo club o los protagonistas tienen que hacer. Pero como respecto al caso de Tomás Pozo, el muy independiente, medio en el que participo, se dio esta noticia, me gustaría también aclarar y contar las cosas que sí pasan con el caso Pozo. Lo primero que quiero decir de Pozo es que es cierto que hoy está colgado. Eso es una verdad indiscutible, eso es un facto, como dicen ustedes ahora. Es un facto, porque Pozo no juega en primera, no juega en la reserva, no se entrena con la primera, se entrena con la reserva pero de una modalidad diferente, no se concentra con ninguno de los dos. Eso es una verdad, Pozo hoy está colgado. Y no hay que tener miedo a utilizar esa palabra porque es un término futbolero, está colgado. Pero lo primero que quiero desterrar es que Pozo tuvo una pelea a las piñas. Las cosas que voy a decir, algunos dirán, pero pará, ¿de dónde salió eso? En las redes sociales se han corrido muchos rumores en las últimas horas que son mentiras y que son innecesarios. Uno de ellos es que hubo una pelea a las trompadas entre Pozo y Tevez y que Pozo le dejó así el ojo a Tevez y que justo el mismo día en el que se contó que a Tevez había tenido ese golpe, también se contó que Pozo había sufrido un accidente automovilístico y que en realidad se estaba encubriendo. Eso es una fantasmeada absoluta. Lo otro que quiero desterrar es que a Pozo lo colgaron porque el día que Arcucci hizo un chiste contra el Changuito Ceballos en ESPN, Pozo salió a criticar a ESPN y como Tevez tiene vínculos con ESPN o como el Pro y Grindetti tienen vínculos con ESPN, a Pozo lo colgaron por ese problema. No, no, también es un invento absoluto. Yo acá quiero contar la verdad del caso Pozo y hacer un breve análisis también del caso Pozo en todo caso. Tomás Pozo se rompió los ligamentos cruzados, si no me equivoco, el 15 de marzo de 2023. Tevez ni siquiera sonaba para Independiente todavía. Tomás Pozo que es un jugador que está en el club desde muy chico, un jugador que ha jugado en todas las categorías en Independiente, un jugador que ha saltado a primera división y a algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos. Unos creen que tiene potencial, otros creen que no. Creo que eso es harina de otro costal, es un análisis para después. Tomás Pozo ha hecho todas las inferiores en Independiente, ha hecho todos los procesos, ha jugado en primera y estando en primera se rompió los ligamentos cruzados. Tomás Pozo fue atendido por el doctor Ríos, el actual médico del Planetaire Profesional de Independiente, quien mediante su metodología de trabajo produjo que Pozo en cinco meses esté trabajando a la par de sus compañeros en los entrenamientos y que en cinco meses y medio pueda ser nuevamente considerado para un partido de fútbol profesional. De hecho, cuando Carlos Tevez llegó a Independiente, Tomás Pozo tuvo minutos de juego. Contra Huracán, por ejemplo, Pozo entró. Pozo fue considerado por Tevez. Pero evidentemente, el entrenador consideró, como lo consideró con otros jugadores, que todavía Pozo no estaba físicamente ni futbolísticamente apto para ser tenido en cuenta a partir de esos partidos que sí pudo jugar. Tevez, evidentemente, lo vio a Pozo con una marcha menos, que le costaba hacer pie en los partidos de primera edición y que evidentemente tenía que ir a ganar ritmo a la reserva. Como le pasa a tantos otros, como le pasó a Baltasar Barcia en las últimas horas, como ya ha acontecido con otros futbolistas. Y en primera instancia, sé que Pozo lo tomó a bien esto, el hecho de jugar unos primeros partidos con la reserva. Claro, el tema es que las semanas fueron pasando. Pozo no fue considerado para la primera nuevamente, sino que siguió jugando en reserva. Y evidentemente al jugador esto le generó una molestia, un desacuerdo. Incluso algunas charlas que el propio Tevez tuvo con los chicos de la reserva, Pozo incluido, han generado que el jugador diga, esperá, ¿me están hablando como un jugador de reserva o me están hablando como un jugador de primera? Yo considero, poniéndome en palabras de Pozo, Pozo consideraba que no, más allá de jugar algunos partidos con la reserva, no era un jugador de reserva, sino que es un jugador de primera. Y acá es donde se generó el primero de los, por lo menos yo tengo confirmado, de los dos cruces entre Pozo y Tevez. Cruces que quiero aclarar, porque lo hablé con los protagonistas, porque busqué las fuentes dentro de Independiente, que es lo que debemos hacer. Cruces que no fueron ni violentos, ni a los golpes, ni subidos de tono. Sí, por supuesto que hubo una disensión, eso está claro, porque si no Pozo hoy no estaría colgado como está. Entre lo que Pozo considera que merece y entre lo que Tevez considera que Pozo necesita. Porque acá hay un cruce de interpretaciones, de intereses, de realidades, de observaciones de lo que está sucediendo, en el que evidentemente Pozo no se considera jugador de la reserva, más allá de que ha sumado minutos con la reserva. Y mientras tanto Tevez considera que Pozo es un jugador que no está para la primera. No creo que Tevez considere que Pozo no tiene potencial de primera división, sino que evidentemente Tevez considera que Pozo tiene que seguir jugando en reserva para seguir sumando los minutos necesarios de un jugador que viene a romperse los ligamentos. El tema es que acá hubo un proceso de recuperación de Pozo, mucho más veloz de lo habitual. Y Pozo notó, porque no hay nadie que conozca mejor su cuerpo que uno mismo, Pozo habrá notado que ya está, que ya el proceso lo hizo, que la recuperación la tiene hecha, que la alta médica ya está, que ya sumó los minutos fútbol suficiente en reserva y que está para volver a la primera. Pero Tevez no lo considera así. Tevez evidentemente todavía no lo ve al 100. Por eso lo sigue teniendo en reserva. O lo seguía teniendo en reserva. Y por eso se generó esa discordancia entre uno y el otro. ¿En dónde nace el problema? En que por supuesto que hubo una molestia en Pozo al considerar que ya estaba su paso eventual por la reserva, que tenía que volver a entrenarse con la primera. Y por el otro lado el entrenador consideraba lo contrario. Y ahí se generan charlas que producen lo que hoy significa el cuelgue de Pozo. No te veo bien en los entrenamientos, no estás dando el 100. Sí, yo lo estoy dando, pero ustedes no me consideran. Yo quiero jugar en primera, todavía te faltan minutos en la reserva, de un lado y del otro. Diferencias, diferencias. Diferencias que no van a ser ni las primeras ni las únicas en el fútbol, ni mucho menos en Independiente. ¿Está bien la postura de Tevez? ¿Está bien la postura de Pozo? ¿Pozo merece jugar en primera? ¿Pozo merece ser considerado? ¿Pozo tiene todavía que destacarse en reserva para otra vez volver a la primera? Y la verdad es materia de análisis. Si me preguntan mi opinión, yo creo que Pozo todavía tiene, por lo que vi en los partidos de reserva, tiene que seguir juntando minutos en reserva y en la medida de lo posible entrenarse a full en la primera, a full. Pozo es un pibe que está independiente desde muy chico. Yo no puedo poner en tela de juicio si ama al club, si pone el club por delante de todos. Seguramente por delante de Independiente él también debe decir, bueno, como quiero Independiente, quiero jugar. Y como creo que estoy bien, estoy para que me consideren. Y Tevez tiene todos sus argumentos sobre todo por lo que ve y lo que entra en la semana para considerar que todavía a un jugador le falta desarrollo para estar 100% apto. Digo, hay argumentos de los dos lados. Pero es mentira que hubo una pelea a las piñas, es mentira que lo cuelgan por una cuestión extra futbolística, es mentira que Independiente nace este problema. Es un invento de afuera. Lo que sí es real es que hay una diferencia marcada, clara en la consideración que tiene Pozo de sí mismo y que tiene Tevez de Pozo. A Tevez, evidentemente, la actitud de Pozo no le gustó. Esta actitud de, yo ya no estoy para jugar en reserva, esta actitud de, evidentemente, como lo ve Tevez, esta actitud de no dar el 100 en los entrenamientos del día a día por estar enojado o mal predispuesto. Y la posición de Pozo ya está clara, ya la manifesté. El pibe considera que está para jugar. Ahora, ¿qué pasa de acá en adelante? Bueno, la información que nosotros manejamos es que muy probablemente Pozo con Tevez bajo esta línea no vuelva a jugar. Ni siquiera vuelva a la primera división. Es tajante. Es fuerte. Quedan tres partidos de la Copa de la Liga y ojalá queden seis, porque significará que Independiente va a jugar los cuartos, la semifinal y la final de la Copa de la Liga. Muy probablemente Pozo no vuelva a ser considerado para estos partidos, para la primera división. Claro, pero si no es considerado para la primera división, pero el jugador no quiere tampoco jugar en reserva, evidentemente Pozo se va a quedar estos próximos partidos en un limbo, en la nada. Eso es una verdad. Y a partir de diciembre o a partir de la apertura del próximo mercado de pases, es muy probable que lleguen Independiente ofertas, veremos cuáles, veremos por cuánto, veremos si a préstamo o una venta, ofertas para que Pozo se vaya a Independiente. Porque mientras siga Tevez en Independiente y mientras no cambien las condiciones o no haya una charla fuerte entre Tevez y Pozo, Pozo no vuelve a jugar en la primera y Pozo no vuelve a jugar en la reserva tampoco. Entonces, es muy probable que en diciembre Pozo se vaya a Independiente. Es muy probable que algún club del fútbol argentino lo quiera o algún fútbol del extranjero, algún equipo del extranjero pretenda sus servicios. Veremos si eso le sirve o no le sirve a Independiente. Yo por lo que tengo entendido no está dentro de los parámetros de Pozo irse libre. Recordemos que Pozo tiene contrato hasta 2025 en Independiente. No es que se le termine ahora en diciembre y ya está. Tiene contrato y ese contrato hay que respetarlo. Sé que Pozo tiene la intención de que ese contrato se respete, obviamente buscando en diciembre una salida, ya sea préstamo o mediante una venta. Pero quiero desterrar que hubo piñas, quiero desterrar que hay una cuestión extradeportiva, si es verdad que hubo discusiones, si es verdad que hay desencuentros, si es verdad que hoy Pozo está colgado, si es verdad que Pozo es un jugador que se va a ir de Independiente muy probablemente a final de año, que va a cambiar de aire y si es cierto que Pozo tiene una consideración de sí mismo que hoy Tevez no la tiene y si es cierto que hoy Tevez está corriendo a Pozo a un costado porque no lo ve al 100, no lo ve al 100 en su actitud. Bueno, es una cuestión que deberán entre los dos retocar, rever o en todo caso en diciembre Pozo no continuarán Independiente. Quiero poner blanco sobre negro al respecto. Quiero leer su opinión abajo también porque, digamos, de eso se trata. Ahora, hay una salvedad que quiero hacer para terminar este video y es que Independiente está por encima de cualquier apellido por encima de Lafit por encima de Tevez por encima de Grindetti por encima de cualquiera por encima de Pozo eso está más que claro Independiente está por encima respetar el escudo respetar la camiseta respetar las decisiones pero creo que también tenemos que tener un poquito más de cuidado porque después cuando pasan algunas cosas muy graves salimos a hablar de salud mental salimos a hablar de la educación de los futbolistas salimos a hablar del cuidado del patrimonio y he leído en las últimas horas barbaridades 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 que no sabemos cómo le puede afectar a la cabeza a un pibe que viene de romperse los ligamentos un pibe que está colgado un pibe que no juega entonces hago un llamado arrancando por mí hacia quien lo quiera escuchar a bajar un cambio al respecto porque Pozo probablemente se termine yendo independiente pero las barbaridades que se están diciendo hacen mella en los jugadores no son robots no tienen el corazón de piedra entonces insisto independiente por encima de todo por encima de todo ahora por debajo de eso empezar a respetar un poco más también a las personas que están del otro lado no porque alguien no pueda decir Pozo juega mal Pozo juega bien no porque alguien pueda decir Pozo se tiene que atener a las decisiones del entrenador ahora empezar a hablar de cuestiones que sobrepasan el límite del respeto creo que no suman y les puedo asegurar que llegan a los familiares y a los jugadores que están del otro lado nada es una simple reflexión esta es la verdad del caso Pozo he contado lo que sé he contado lo que pasó he contado la verdad de lo que ha sucedido en Villa Domínico y veremos por delante cuál es el próximo paso si Pozo se va en diciembre si se va a préstamo si lo venden si Tevez lo reconsidera porque tiene una nueva charla si Pozo cambia su actitud si Tevez ve que Pozo está apto física y deportivamente para volver a la primera de Independiente hoy la situación y la verdad del caso es esa no compren pescado podrido no hay que comprar pescado podrido e internamente en el mundo independiente tampoco hay que generar mentiras comprando lo que dicen otras personas que lo único que quieren es operar en contra del club buscar alguna arista como para volver otra vez a generar polvillo en el mundo independiente insisto no hablo de críticas no hablo de opiniones hablo de mentiras y verdades y esta es la verdad del caso Pozo gracias por estar del otro lado si me quieren acompañar con su like con su suscripción más que bienvenido y más que agradecido gracias por estar ahí en mi canal de YouTube y vamos a seguir con este tipo de informes de opiniones y análisis de lo que pase en el mundo independiente y en el día a día chau chau